Buenos días, Bautista. Bueno, acá la Comparamita del Inlocal quiere saludarte por hoy es tu cumpleaños, ¿sí? Por tus seis añitos. Bautista, ¿cómo estás? Te quiero desear un feliz cumpleaños con tus amigos granaderos. Me contaron que estás entre River y Boca y bueno, llegó tu momento de decidir. Somos dos amigos de Boca, ¿sí? Vos y yo. Así que te quiero desear un feliz cumpleaños y bueno, espero que puedas ser un soldado de la patria. Te esperamos acá en el regimiento. Un abrazo grande, Bautista, y te regalo el feliz cumpleaños. Hola, Bautista. El Regimiento Granaderos Sarrabaño General San Martín te deseo un muy feliz cumpleaños. Hola, Bautista. Feliz cumpleaños. Espero que tengas un lindo día y te mandamos un fuerte abrazo. Hola, Bautista. ¿Cómo estás, amigo? Feliz cumpleaños. Te deseamos un feliz cumpleaños acá a todos los cazadores. Estamos desquiando un ratito, así que desde acá, desde Puente Inca, te mandamos un fuerte abrazo. Nos vemos, Bauti. Desde el Regimiento de Asalto Aéreo 601 en Campo de Mayo, te deseamos un feliz cumpleaños, Bautista. ¡Feliz cumpleaños, Bautista! El día, Bauti, te queremos desear un muy buen feliz cumpleaños por parte del personal de la compañía de cazadores Montaña 6. Bauti, ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!